Ser rubias o tener el color de los destellos del sol es difícil cuando tu cabello es negro o moreno. Y más si no lo queremos maltratar con químicos que sabemos que cuando salimos del salón estamos contentas. Pero en cuanto lo lavamos es un estropajo debido a la cantidad de peróxido de hidrógeno que usaron para aclararnoslo. Por ello lo mejor es aclarar los cabellos gradualmente, poco a poco. No conseguiremos ser rubias pero sí que se nos vean reflejos hermosos y dorados en el cabello, especialmente a la luz del sol. Les voy a explicar el paso a paso no sin antes dar la bienvenida a todas las nuevas de nuevos suscriptores al canal. Gracias por suscribirse y activar la campanita de notificaciones. A todo esto les tengo preparados una serie de tintes naturales para próximos videos desde rojo a marrón y negro. Así que no se los pierdan. Pero para esta receta vamos a necesitar un yogur natural, el cual hidratará nuestro cabello. Ya que el segundo ingrediente es la cúrcuma, que es un colorante natural pero puede resecar un tanto el cabello. Por ello con el yogur paleamos el efecto. De cúrcuma necesitaremos una cucharada, pero podrían poner dos si quieren más aclarado. Lo que hace es como una capa de color en los cabellos originales. Luego pondremos dos cucharadas de aceite de oliva que es alta en antioxidantes y tiene la virtud también de aclarar el cabello. En especial si lo combinamos con la cúrcuma. También vamos a necesitar de una cucharada de miel que sirve como aclarante natural. Por último necesitamos algo ácido, ya sea el jugo de medio limón o una cucharadita de vinagre de manzana. El ácido permite abrir la cutícula y así que penetre mejor el colorante y pigmento en la base del cabello. Tendremos que revolver todo bien hasta tener una pasta. Modo de empleo Lo tenemos que usar preferentemente en cabello humedecido. Recomiendo ponerse unos guantes para no mancharse las manos, porque la cúrcuma mancha bastante. Aplicar de raíz a puntas con una paletina y luego peinarlo con un peine de púas anchas para comprobar que no nos dejamos ni una parte sin producto. Esperaremos 3 horas. Si, han oído bien, porque los colorantes naturales cuantas más horas estén en el cabello es mejor. Esperaremos las 3 horas y luego enjuagaremos el cabello y lo lavaremos como de costumbre. Finalmente vamos a secarlo con una secadora. De esta forma agarrará más el color. Hay que repetir esto de 2 a 3 veces por semana hasta obtener el color deseado. Pruébenlo porque les encantará los resultados desde la primera aplicación. Hoy mando saluditos a la serie Rollo y Vilmeri Batista, seguidoras del canal. Y en el jueguito del día de hoy, díganme si sus puntas están abiertas o más bien saludables. Déjenme saber en los comentarios y las estaré leyendo. Sigan la belleza de la naturaleza y las veo el domingo. ¡Gracias! ¡Gracias!